Hola, hola, ¿qué tal chicas creativas? Gracias por estar aquí acompañándome en un nuevo video. El día de hoy quiero que me acompañen a decorar el área de mi comedor. Ustedes ya saben que es un lugar pequeño, pero a mí me encanta decorarlo en cada temporada y por supuesto en esta temporada de Pascua quiero que vean cómo tengo decorado con colores blancos, colores neutros. Voy a estar utilizando las últimas compras que hice en el video anterior, se las estuve enseñando y también algunas otras cositas que voy a estar agregando de unas compras que hice en los últimos días. Y bueno mis hermosas, espero que este video les agrade, que puedan tomar una que otra idea para que ustedes también la puedan implementar en la decoración de sus hogares. Ahora sí mis hermosas creativas, pónganse cómodas y vamos a comenzar con un nuevo video. Por aquí ya tenemos todo listo y limpio para comenzar. En la parte de abajo del hatch tengo todavía unos corazones que utilicé para la temporada de San Valentín, por supuesto los voy a estar quitando. En la parte de arriba coloqué un sign que compré en la tienda Hobby Lobby. Este estaba con el 80% de descuento, lo compré desde el año pasado. Y bueno mis hermosas, ahora sí vamos a comenzar con este hatch. En la parte de abajo de donde están los corazones los voy a remover y voy a colocar una pequeña guirnalda con conejos. Estos platos y las cosas que les voy a estar enseñando por aquí son de compras del video anterior. Así que voy a tratar de no hablar mucho en este video para que ustedes puedan relajarse y ver este video más a gusto. Y bueno mis hermosas, si ustedes tienen alguna pregunta por aquí pueden hacerla, yo les voy a tratar de contestar. También en mi Instagram me estoy muy activa con publicaciones, en Facebook también. Así que si aún no me siguen por allá, las invito a que vayan, a que me sigan en las páginas para que sigamos creciendo juntas. A mí me encanta ver todo el apoyo que me dan, con sus hermosos mensajes que me dejan, con toda la motivación, con todas las borras que me echan. Mil mil gracias muchachas por estar pendiente de mis videos. Gracias a todas las que me motivan todos los días pidiéndome videos nuevos para YouTube. Mil mil gracias, estoy pendiente de todas las nuevas chicas que van llegando. Bienvenidas a este canal, espero que se sigan divirtiendo, que les siga gustando mi contenido. Y también las chicas que me siguen desde ya hace varios años, también estoy pendiente de ustedes. Mil mil gracias, chicas, por apoyarme siempre. Siempre las estoy leyendo en Facebook, en Instagram también. Me siguen por todas las redes sociales que les comparto. Y mis hermosas, lo único que tengo para ustedes es agradecimiento total. Y mi manera de agradecer es seguir haciendo videos, videos bonitos, de calidad, para que ustedes también sigan entretenidas. Y mis hermosas, espero que les guste el contenido que yo hago para ustedes en manera de agradecimiento. Ahora sí, mis hermosas, las dejo para que disfruten este bonito video. ¡Suscríbete al canal! Chicas, aquí en el video van a ver algunas cosas que estoy colocando, que tal vez no vieron en el video anterior. Algunos artículos como los pajaritos o los pequeños pedestales de madera. Son cosas que ya les he enseñado en otros videos, en otros videos de compras. También muchos DIYs que van a ver aquí los he hecho en otros videos, como los pedestales de madera. Por ejemplo, este que estoy colocando aquí, algunos se los he compartido en Facebook, algunos se los he compartido en Instagram, como los hago. Pero si ustedes no han visto esos videos anteriores y les interesa, siéntanse libres de dejarme aquí en los comentarios sus preguntas, para que yo pueda compartir los links con ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esta es la guirnalda de conejos que les dije desde el principio del video. Era una guirnalda de conejos larga. Tiene unas zanahorias con unos colores muy bonitos, unos colores neutrales. Me encanta cómo se ve. Pero era larga, yo la corté por mitad para colocar la mitad en esta parte del hatch. Y la otra mitad la voy a colocar en una repisa que está por aquí por la esquina. Ustedes van a ver al final del video cómo se va a mirar. ¡Suscríbete al canal! Chicas, estoy feliz. Estoy enamorada de ver estos colores para mi decoración. Elegí colores blancos, colores neutrales para mi comedor. Porque siento que estos colores le dan mucha luz a los espacios pequeños. Y bueno, mi comedor es pequeño, así que me encanta cómo se mira. Aquí en California aún no se acaban de ir los días nublados, de lluvia, de frío. Pero aquí adentro de mi hogar quiero que se sienta el inicio de la primavera a todo lo que da. Yo elegí estos colores neutrales para que le den luz a mi departamento, para que se vea más limpio, más amplio. Cuéntenme ustedes qué les parece. Por aquí, por esta esquina, como les había dicho, tengo una repisa. Que le estuve colocando algunas cosas que ya tenía yo aquí en casa. Por ejemplo, estos tulipanes con un tono rosa muy bajito. Por aquí dejé esta plantita que es como de romero. Unas fotos de unos conejitos también. En la parte de abajo de la repisa coloqué la guirnalda de conejos. Y por supuesto las flores naturales. Eso es algo que me encanta. Aunque no siempre tengo aquí. A veces cuando el esposo me compra flores, pues es que tengo por aquí flores naturales. O a veces si me doy alguna vuelta en la tienda y encuentro unas muy bonitas que me encantan, pues las compro. Y en esta ocasión voy a colocar un ramo de flores frescas para que le dé más vida a este espacio. Y ahora quiero enseñarles estos platos que están muy bonitos. Estos son de la tienda Home Goods. Yo compré solamente cuatro. Son dos diseños diferentes de conejitos ideales para esta temporada de Pascua. Yo los voy a colocar aquí en la mesa para que ustedes se den una idea de cómo se pueden mirar. Aunque me gustaría hacer una mesa un poquito más elaborada. Pero por ahora solamente es para que ustedes se den una idea de cómo puede quedar. Además mi mesa es pequeña, no es muy grande. Esta es otra opción de cositas que ya tenía aquí. Así como estos platitos en forma de huevitos, pajaritos, tulipanes. Con todo lo que yo tengo me la paso jugando, quitando, poniendo y volviendo a quitar y volviendo a guardar. Y bueno chicas, así me divierto con mis decoraciones para cada temporada. Espero que este video les haya gustado. Que puedan tomar una idea que les sirva de inspiración para que ustedes también puedan decorar algún rinconcito de su hogar. Ahora sí mis hermosas chicas creativas, yo me despido. Les dejo besos y abrazos. Que Dios me las bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye bye y buenas vibras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!